... Lo prometido es deuda. Aquí está esta mañana el joven dirigente del PRD, Rogelio Franco Castán. Miguel y Rogelio, muy buenos días. ¿Cómo estás? David, muy buenos días. Un placer y gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos para acá contigo algunas preguntas que nos han hecho el auditorio y que las hemos ido glosando con la finalidad de que le pudieras dar respuesta a algunas de ellas. Antes quiero decirle a usted que Rogelio Franco Castán es un joven dirigente que pues a base de mucho esfuerzo ha logrado llegar a la dirigencia estatal y que ahora pues está haciendo un papel de fortalecimiento a su partido. Y Rogelio, ¿cómo te sientes después del éxito electoral del partido con el PAN? Bueno, yo creo que no solo es Rogelio Franco, es todo Veracruz. Hay una, creo que alegría aún después del 5 de junio que ha quedado y yo me siento muy satisfecho, muy contento porque como PRD encabezar esta etapa creo que es de las etapas más importantes en la historia política del Estado y el haber promovido, consagrado la alianza con Acción Nacional, haber acompañado toda la campaña y tener este logro de ganar la gobernatura y de tener como gobernador electo al licenciado Miguel Ángel Llunes Linares pues sin duda a mí me deja muy satisfecho porque es un logro muy importante en materia política pero personalmente es creo que el reto más grande que he tenido en mi vida política y en mi vida en ese sentido y para mí creo que hemos hecho historia. Se ha logrado la alternancia, se ha logrado el cambio para Veracruz, tenemos un cambio que no existía desde toda la vida en nuestro Estado han sido gobernadores y PRIistas todos y a partir del 1 de diciembre habrá un gobernador que no proviene de las filas del PRI. Eso creo que es un logro de muchos, de todos los veracruzanos y el haber encabezado el PRD en esta etapa a mí me tiene muy contento porque además en el PRD teníamos la disyuntiva ir a jugar solos, a jugar un papel X, vamos a decirlo así, para que pudiera ganar el PRI o bien apostarle a una alianza que pudiera ser impulsada por la sociedad, por la gente pero sobre todo que fuera una alianza que encabezara el cambio, la transición de Veracruz y sobre todo que los veracruzanos aceptaran y ahí está la prueba, Veracruz aceptó a pesar de que decían que era la alianza del agua y el aceite, aquí estamos y muy contentos. Bueno, Rogelio, cuéntanos, ¿cómo se dio la alianza? ¿Hubo oposición al interior del PRD para que se diera la unión con los azules? Nosotros empezamos desde agosto, septiembre, a pulsar en las regiones del Estado con los comités municipales, con los referentes, con los ediles, con los alcaldes, diputados, con todos y empezamos a ir haciendo un consenso, haciendo un consenso muy importante incluso en el mes de octubre hicimos una encuesta en todo el Estado de Veracruz si la gente opinaba de manera correcta si era viable la alianza con el PAN si era correcto que el PRD saliera con el PAN y en esa encuesta la gente nos dijo que sí que sí fuéramos a esa alianza en el PRD hubo una oposición, pero una oposición artificial porque fue inflada desde el Palacio de Gobierno agarraron a varios compañeros y los empezaron a financiar les abrieron los medios de comunicación daban ruedas de prensa y eran un grupito muy reducido que obviamente parecía que eran muchos porque declaraban y se movían pero la mayoría de liderazgos de la base, de la militancia del partido estaban a favor de la alianza en un momento dado quisieron tumbarla en México y no pasó a mayores aquí en Veracruz el 90% del Consejo Estatal avaló la alianza en México fue casi unánime solo hubo un voto en contra y es decir a pesar de que el gobierno se movió y quiso infiltrar al PRD estatal al PRD nacional creo que nos blindamos bien y fuimos una ruta correcta que ahí está la respuesta la alianza era mortal para el PRI si era mortal para el PRI por eso quien no quería la alianza era el PRI, era el gobierno y por eso si utilizaron a varios que al final de cuentas hoy en el PRD no representan nada ya porque ha quedado demostrado y claro que papel querían jugar Bueno pues después de esto ¿tú cómo ves el estado de ánimo de tu partido? después de unir fuerzas para sacar al PRI del palacio de gobierno Fíjate que estamos recorriendo el estado estamos teniendo reuniones regionales estamos haciendo reuniones en los municipios y hay un positivo ánimo de los liderazgos que están trabajando ya no están celebrando únicamente están organizando hoy en el PRD hay un hay un movimiento importante que tiene que ver con el fortalecimiento del partido creemos nosotros que el PRD puede ir a consolidar un crecimiento importante en el 2017 en las elecciones municipales y hoy estamos en esa en esa organización y una organización que no es únicamente simulación porque ya teníamos muchos liderazgos que únicamente pues tenían al partido en un municipio lo tenían secuestrado y hoy si nos estamos metiendo a fondo formando comités de base afiliando pero lo más importante queriendo que la sociedad civil importantes sectores participen en el PRD y estamos logrando poco a poco abrirlo y teniendo diálogos con otros actores que no estaban platicando o hablando con el PRD hoy está esa gran ventaja que tenemos porque creo que al haber sido determinante en la alianza pues la sociedad vio que el PRD hizo lo correcto y creo que eso nos ha dado un voto de confianza con la gente bueno por segunda vez eres dirigente estatal el PRD es hoy es el mismo PRD antes de la elección del 5 de junio no por supuesto que no hoy el PRD es un partido que salió con acción nacional conformamos la coalición unidos para rescatar Veracruz a partir del 1 de diciembre habrá un gobierno que es un gobierno encabezado por el PAN y por el PRD el PRD ha sido un partido de lucha histórica de izquierda todo el tiempo en Veracruz pero le va a tocar también la responsabilidad de ser parte de la coalición de gobierno de este gobierno que habrá de llevarse y si son dos PRD diferentes obviamente tenemos que cambiar ciertas actitudes creo que estar analizando los escenarios que vienen porque no seguiremos con nuestra actuación política de siempre pero tendremos que cambiar algunas formas bueno mira se habla mucho de las tribus PRDistas que son responsables de que el PRD no termine de despegar en Veracruz que hay de cierto de esto bueno el PRD es un partido que nace en 1989 con la conjunción de varias fuerzas políticas de izquierda todos los partidos de izquierda se fusionaron en el PRD y hacen que el PRD desde ahí empezaron diferentes opiniones diferentes voces que nunca han dejado de estar el PRD es un partido donde tú puedes opinar puedes interactuar aquí hay luego a veces aquí no hay lineazos ni dedazos en el PRD y eso permite que haya mayor pluralidad en el PRD están legalmente constituidas las corrientes para que exista una corriente hasta tienen que pedir un registro cumplir con ciertos requisitos tener una postura y eso ocurre en el PRD y hoy en Veracruz los grupos la mayoría de grupos estamos trabajando juntos todos dijiste algo importante para mí es la segunda vez que estoy al frente del PRD eso me ha permitido poder tener mayor diálogo con los compañeros tener mayor acercamiento y tratar de esa pluralidad que hay en el partido en causarla hacia el trabajo no estoy dirigiendo al PRD como grupo como corriente eso ni me interesa entonces hoy las diferentes presiones que tiene el partido tenemos un diálogo una gobernabilidad pero sobre todo un tejido que nos permite estar avanzando en el territorio y también al PRD en Veracruz ¿Qué más sigue para el PRD? ¿se irán juntos con el PAN para las elecciones municipales del 2017? obviamente esa es la intención que se tiene ya lo hemos dicho los dos públicamente estamos comprometidos a impulsar juntos la transformación de los municipios en 2017 y en estos días que son cruciales pues empezaremos a buscar los acercamientos formales con ellos a fin de ir preparando la alianza que tendremos que formalizar entre noviembre diciembre principios de enero en esos meses tendré que formalizar pues yo te puedo decir que es un poquito a veces hasta más complicado hacer una alianza municipal porque hay más intereses hay muchos precandidatos hay mucha gente que quiere en esa ruta y pues los dos tendremos que poner en la mesa el interés de los municipios para poder sacar adelante la alianza municipal pero hay la voluntad la disposición el PRD dice si vamos a la alianza municipal y vamos a esperar a los tiempos hoy estamos ya dialogando con los compañeros y no hay oposición de nadie para ir a la alianza municipal ¿cuál es tu relación con el gobernador electo que te dice hablan de una integración del gabinete? hay una excelente relación con el gobernador electo licenciado Miguel Ángel Linares hemos trabajado 11 meses la construcción de este proyecto a mí me ha tocado estar al frente del PRD y con él desde un principio hablábamos de poder encontrar para los veracruzanos resultados inmediatos en transparencia en combatir la corrupción en atender los sectores más protegidos que tiene Veracruz y en esa parte no me queda la menor duda que va a ser un tema prioritario lo hemos platicado juntos construimos el programa de gobierno de la coalición donde va las dos plataformas de los partidos y es decir ahora con los foros del programa del plan veracruzano de desarrollo que están teniendo por supuesto que habrá visiones no solo del PAN del PRD sino también de la sociedad civil esto es algo histórico que en un estado se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía en los importantes temas y que la universidad tendrá que concluir el programa de gobierno junto con el comité rector y en esa parte estamos participando nosotros invitando a la ciudadanía convocando a los ciudadanos a participar a gente afín a nosotros también que tienen propuestas que tienen inquietudes que quieren hacer propuestas y en esa ruta tenemos una muy buena relación política y obviamente acompañando esta etapa del nuevo gobierno de Veracruz ¿Dada de las condiciones políticas que existen ¿qué opinión te merece esta administración pública que en 90 días habrá por terminar? bueno yo creo que es el sentir de los veracruzanos no solo mío pero ha sido desastrosa desastrosa en todos los ámbitos en el económico es de las economías más atrasadas que tiene el país estamos endeudados todos los veracruzanos y pareciera que ese es uno de los mayores problemas en el sector de seguridad simple y llanamente hoy Veracruz se ha convertido en una fosa clandestina por todos lados desapariciones forzadas etcétera el secretario de seguridad pública al final ya vimos por qué no no trabajaba en lo que le correspondía estaba más preocupado en sus inversiones en sus negocios este es una etapa gris para Veracruz el tema del campo el tema del sector educativo la negación de recursos a la universidad a los pensionados es creo que el mayor desastre que tenemos es creo que el peor gobierno que hemos tenido en la historia de Veracruz y en ese camino creo que tendrá que venir una ruta y una etapa de recuperación del estado pero también donde los ciudadanos confíen en el gobierno yo creo que eso es lo que hoy se tiene muy positivo en Veracruz ¿tú estás de acuerdo en el lineamiento que ha trazado en combate a la corrupción Miguel Ángel Yunes de llevar a la cárcel al propio gobernador y a todos los funcionarios públicos que saquearon pero se saquearon criminalmente las finanzas públicas del estado ¿tú estás de acuerdo con ese lineamiento? ¿estás apoyándolo para que así sea de esa manera? ¿para que vayan a la cárcel y que regresen lo robado? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo no puede haber el mayor saqueo en la historia de un estado el mayor saqueo a las finanzas públicas a los recursos de los veracruzanos los recursos que eran de los programas de los apoyos del sector salud de todos los ámbitos se los llevaron y estamos de acuerdo pero además ese es un clamor popular que existe ya que se les castigue y que regresen lo robado y en ese sentido creo que la la PGR el gobierno federal pues van a ser muy responsables también de que actúen hay creo que ya alimentos suficientes contra varios de ellos para que se les pueda estar actuando y en ese sentido creo que el gobierno federal debe estar pensando no le queremos al PRI cuando dice que van a combatir la corrupción y la impunidad pues porque no le han dado para adelante a los juicios políticos las solicitudes de juicio político que hay en la cámara o las demandas de la Auditoría Superior de la Federación por 35 mil millones de pesos de recursos que ya está comprobado que se desviaron es decir todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer pero estoy totalmente de acuerdo en que se tienen que castigar en Veracruz hoy a los que se llevaron el dinero de la gente bueno está por darse ya pues probablemente en unos días más dará a conocer este el gobernador electo Miguel Ángel Llunes Linares como quedará conformado su gabinete hay un acuerdo en que participen también en forma destacada dentro del gabinete gente de PRD nosotros le hemos dado a él además de tener en la facultad condicional el voto de confianza el licenciado Miguel Ángel Llunes será el el único que estará determinando quienes lo acompañan quienes serán los hombres las mujeres a partir de la capacidad de experiencia de formación que tengan quienes estarán con él en el gabinete y en ese sentido en el PRD estamos tranquilos estamos esperando que lleguen los momentos que lleguen los tiempos para que él determine quienes serán los que lo acompañen en su gabinete oye como ves ahora que ha trascendido que los diputados federales del PRI andan buscando reunirse con Miguel Ángel Llunes para poder unir fuerzas y poder traer recursos a Veracruz creo que me parece un poco muy fuera de orden esa esa actitud porque el que ha traído recursos aquí al estado ha sido el senador este Pepe Llunes que es el que ha tenido acceso a las arcas de la Secretaría de Hacienda y algunas áreas de vital importancia del gobierno federal pero eso de que los diputados federales encabazados por Jorge Carballo se reunirán con Miguel Ángel Llunes ¿habrá algo de cierto en eso? No sé que haya de cierto si se van a reunir o no con él lo cierto es que los diputados federales tienen una gran obligación la Cámara de Diputados sus facultades son la de elaborar el presupuesto de egresos de cada año para la federación y los diputados federales son responsables de la elaboración del presupuesto no es el Senado y Pepe Llunes ha traído recursos para un municipio le hace una calle le hace una banqueta una idea deportiva pero en general recursos para fondear el campo la educación y las áreas importantes que tiene Veracruz en ese sentido es una responsabilidad que tienen los diputados federales y en ese sentido habrá diputados del PAN que van a apoyar con todo diputados del PRD que van a apoyar con todo y si los diputados federales del PRI quieren sumarse y quieren apoyar pues que bueno que lo hagan porque es una obligación que tienen que cumplir con Veracruz obviamente también hay que decir que hay una problemática porque el actual gobierno pues no da información al gobierno que va a entrar no hay no ha entablado un diálogo una relación para dar información y eso es lamentable que el gobierno la tenga secuestrada y no quiera dar esa información y bueno reitero yo creo que los diputados tendrían que hacer esa obligación no es un favor que le hacen a nadie Franco para ti como dirigente del PRD en el estado ¿cuáles son los tres principales conflictos los tres problemas más difíciles que tienen que resolverse de inmediato para Veracruz? bueno ya lo tendrá que en su momento el gobierno sigue determinado el gobierno pero yo creo que el problema muy grave es el tema de las finanzas públicas no tenemos nadie conocimiento ni la certeza cuánto es lo que adeuda al estado de Veracruz de qué tan grande es el boquete financiero que dejan en la administración todos los pasivos que se tienen ya ves que inventaron cambiarle el objeto que tenía el impuesto al 3% de la nómina inventaron unos pasivos ficticios es decir yo creo que es un tema prioritario que se tiene el segundo creo que tiene que ver con la seguridad pública en todos los rincones del estado tenemos una crisis hay inseguridad levantones secuestros pero hay temor de la gente los niños ya no salen a la calle y creo que el tercero sería el tema de la equidad y la igualdad creo que en Veracruz tiene que trabajar mucho en ello para que todos podamos tener las mismas condiciones en salud educación y en alimentación en tu óptica ¿cómo ves al presidente Enrique Peña Nieto? pues Peña Nieto ya pasaron hecho quinto informe pues son 5 años perdidos para el país Peña Nieto logró lo que nadie entregó Pemex desmanteló petróleos mexicanos lamentablemente el precio del petróleo se cayó en el mundo y acá hay una privatización en los hechos y bueno a partir de unas cuantas horas más pues otro gasolinazo que afecta a la población a la gente y que nos va sigue perjudicando y que no hay voluntad política de este gobierno de atender nada prefiere mejor recibir a Donald Trump que es este rechazado por todos los latinos y todos los inmigrantes que hay en Estados Unidos y hasta en eso se equivoca Peña Nieto su equipo de relaciones exteriores pues no le dice con quien no debe reunirse entonces pues son los malos mensajes que da Peña Nieto porque no creo que le vaya a poner se vaya a poner duro en la mesa en la reunión exigiéndole que tenga claridad en una política migratoria al contrario entonces Peña Nieto creo que no tiene mucho que informar es un gobierno que no ha dado los resultados cumplió ha cumplido 60 de 270 compromisos que firmó ante notario público y pues obviamente no va a cumplir con lo mínimo que prometió Rogelio para terminar la suerte de Javier Darte pues está en manos de la de la autoridad y tendrá que estar habiendo voluntad para que no haya impunidad ya está escrita creo lamentablemente para los veracruzanos pues ya nos dejó en el desastre en la crisis financiera y en un estado y un gobierno destruido y creo que debe de haber sanción y castigo a los responsables y si él es el principal responsable tiene que haberlo ¿Sientes tú que Veracruz ve con buenos ojos al gobernador electo a Miguel Ángel Llunes como próximo mandatario veracruzano? por supuesto totalmente lo vi durante toda la campaña y lo he visto después de la campaña ahí están los resultados la gente quería un cambio y creo que Miguel Ángel Llunes es el único que garantizaba y garantiza ese cambio ¿Cumplirá con su palabra de meter a Javier Darte a la cárcel? Yo creo que tiene toda la voluntad y disposición para hacerlo yo creo que ese es uno de sus grandes retos y creo que si el gobierno federal no se atraviesa creo que se va a lograr ¿Alguna cosa más que quieras desagregando? No, aprovechar el espacio para invitar a los ciudadanos a los veracruzanos a participar en los foros del plan veracruzano desarrollo ahora mismo está terminando en Jalapa estará iniciando en Boca del Río en la siguiente etapa después vendrá el norte del estado del sur y es importante que los ciudadanos lleven sus propuestas lleven sus ponencias es importante escucharlos pero sobre todo en este momento histórico que se tiene de que la Universidad Veracruzana abrió sus puertas y juntos estamos construyendo el programa de este gobierno que será de dos años pero que será un gobierno que tendrá que dar resultados pero sobre todo condiciones a los veracruzanos de que las cosas se van a hacer bien Pues ya te ha visto tenemos una audiencia muy respetable no es por presunción pero creo que tenemos una audiencia muy considerable ahorita ya esta entrevista pues estaban esperándola los sectores políticos de Veracruz porque en Veracruz parece que se come se vive y se duerme con la política entonces todo el mundo sueña con la política y una entrevista de carácter político con un joven dirigente partidista sobre todo de la izquierda pues representa un factor determinante para saber cómo vienen las cosas en un futuro inmediato estamos nosotros convencidos de que de que esta alianza bueno pues traiga los resultados esperados a una población desesperada de un hartazgo social así es la gente ya no aguanta más hay levantones hay secuestros a secuestrar una niña ayer en Coatzacoalcos que iba a la escuela con su mamá esto ya es vaya no tiene nombre el sur de Veracruz es un infierno no está ir viendo el estado por todos lados si se le quiera ver pero pues aquí en Veracruz no pasa nada y cuando pasa pues tampoco pasa nada yo creo que pues este ese es el mensaje que tú has dado aquí ahorita a la población veracruzana y eso es mucho muy importante te agradecemos su presencia esperamos que no sea la primera entrevista vamos a seguirte buscando para que de alguna otra forma pues entre ustedes y nosotros ustedes que son los protagonistas políticos y nosotros que formamos y representamos a los medios críticos independientes nosotros no obedecemos consigna de nadie no somos medios oficialistas esto pues nos va a ayudar también a seguir adelante te agradezco mucho un placer David y cuantas veces seamos requeridos aquí estaremos gracias mi querido pues ya tienen ustedes a joven dirigente ya yo me voy a un corte y es ya bueno pues ya me despido de ustedes nos vemos en el próximo noticiero del viernes y ya sabe usted como siempre estamos a sus órdenes hasta la próxima momento listo ya puedo mover no pero no 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 yo no Gracias.